No me entreguen. Tampoco es para menos, dado lo que hemos visto. Vamos a ver, a leer un poquito. Vamos a ver. Estamos hablando en este primer apartado, son los locales de uso de las empresas de seguridad. O sea, locales que pone el cliente o que bien se le hace pagar a la empresa para que los vigilantes de seguridad puedan tener vestuarios, salas, comedores, etc. Entonces, yo he destacado, esto es público, está colgado en un concurso público que ha salido publicado, está en internet y no es ningún secreto de estado, sino está público para que las empresas vean lo que hay y el que quiera. Y así se hace una idea de lo que es el servicio, las características, el costo, etc. O todo lo que pueda. Y si algún sindicato, si algún sindicato, las sindicatos se enteran otro día, pues que te manden un correo y tú se lo pasas tranquilamente. Vayan tomando notas, pues yo creo que lo importante es que tomen nota para exigir esto, tanto asociaciones profesionales, que yo sé que ellos lo tienen también anotado por ahí, y sindicatos, pero ahora el siguiente paso es exigir esto a todos los clientes para que salgan. Entonces, el primer apartado que vemos dice, la siguiente línea, dice que en el objeto de que las empresas adjudicatarias puedan optimizar la gestión de los recursos, se darán por parte del ente público las máximas facilidades para la utilización a modo de vestuario y salas de descanso de los locales que se consideren precisos. Por parte del cliente, los costes de limpieza, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento de los mismos, así como posibles reformas que se soliciten por parte de las empresas adjudicatarias, las cuales deberán ser aprobadas por dicho ente público, correrán a cargo de la empresa contratada. O sea, que ya te está diciendo, primeramente, que, por un lado, el cliente tiene una serie de locales, se supone, en este pliego, de que el cliente tiene una serie de locales que lo va a poner a disposición de las empresas adjudicatarias para que lo utilice el personal de seguridad, y además te está diciendo, en caso de que yo no tenga, que el centro público te dice, en caso de que yo no tenga esas instalaciones, pues se le va a obligar a las empresas de que bien que las alquilen, que las contrate, que las construya, que haga lo que le dé la gana en zonas que sean cercanas a la instalación, en las inmediaciones de la instalación, pues para que pueda tener ese uso. Por supuesto, ellos dicen, hombre, la limpieza y todo eso de los locales y tal, pues también que colga a cargo de la empresa. O sea, que tampoco puede decir la empresa, no, es que no podemos poner una limpiadora. No, no, ya te está diciendo, el pliego de condiciones, oiga, usted lo va a limpiar. Así que tiene que sacar la cuenta, el cálculo que usted saque, es un cálculo de que, primero, va a tener que poner unos locales, y segundo, va a hacerse cargo usted del mantenimiento, de la limpieza y de todo lo que sea necesario del local. Es más, y también dice, y además, si me rompes algo o me lo modificas, después me lo tienes que pagar igual y me lo tienes que reponer de la misma manera que yo te lo di en un principio, ¿no? Eso sería el... Exactamente. Llámese el ente, en este caso es público, y entonces el ente público llámese a el solicitante del servicio de seguridad. Lo que es la persona que recibe la seguridad y subcontrata, y contrata a una subcontrata de seguridad. Igual que lo hace la institución pública, no toda, espero que esto junta el ejemplo, ¿no? Pero igual que lo hace una empresa de una institución privada, que lo hagan también todos los clientes, que a nivel privado no se puede permitir que un vigilante de seguridad se ponga metido en el fin del mundo, donde no tenga capacidad para realizar sus necesidades biológicas, que son necesidades biológicas, naturales, que no es que se esté pidiendo media hora para fumar un cigarrillo, sino biológicas, y que lo que no puede ser es que es un señor de uniforme, una señora, una dama de uniforme, esté exponiendo sus atributos por ahí porque no hay sitio donde hace un pis. Es que es asombroso, ¿no? Totalmente asombroso. Y ya sabe que había una sentencia por ahí que eso de grabar los culos meando por la calle no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, se puede salir tranquilamente en la prensa o en un vídeo el vigilante, la vigilante, realizando sus necesidades en medio de, porque no tiene donde ir. Incluso, que se ha dicho en este programa tuyo, donde vigilantes de seguridad han comentado en el chat, y si no lo está escuchando solamente, que en instituciones, en la oficina de instituciones públicas, le han dicho, así es de la carada, que no pueden entrar al servicio, a los lavabos, porque eso es para los funcionarios. Hay que tener cojones para decirle eso a una persona que está trabajando de funcionario, que está realizando una labor de funcionario, porque está realizando una labor... Muchos servicios, sobre todo, más que con empresas privadas, pasan con entes públicos, ¿no? O con instalaciones directamente de la administración, que los vigilantes de seguridad es como el que tiene el perro, para si pasa algo, pues echa al perro para que muerta el que viene a la calle, y luego ni tiene derecho ni a comer, ni puede descansar, y tiene derecho a hacer su necesidad biológica, como bien he estado hablando, y si la quiere hacer, pues que vaya al par de frente. Pero claro, mi culo de funcionario es muy bonito, es muy reluciente, y no va a poner el culo del vigilante de seguridad, no se va a sentar en la misma vasija reluciente, porque yo tengo mi culo de oro y me lo puede estropear. Excepto que el funcionario tenga la necesidad de irse por Ticle, se la compra, y el vigilante de seguridad haga la vista gorda, y entonces si el vigilante es bueno, y se le permite ciertas atribuciones. Y esa es la desgracia que tenemos, que se tenga que ir a esa mercantilía, cuando el vigilante debe ser autónomo como un policía. Sobre mí no manda sino la ley, punto. Y se acabó el asunto. Y debe ser así, de esa manera, porque al fin y al cabo hace una labor complementaria a la de la policía, que en los lugares no son contratados, y que son contratados porque la ley lo autoriza y la policía da el visto bueno. Vamos a seguir viendo el pliego. Muy bien, esta es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. Nos dice, asimismo, en caso de que el ente público no pueda facilitar locales en sus instalaciones, las empresas adjudicatarias serán las responsables de buscar ubicaciones alternativas en el entorno, corriendo con todos los gastos que se deriven, alquiler, acondicionamiento, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí no cabe la duda. Yo creo que está súper claro. Sí, sería interesantísimo hacer un seguimiento. Oye, Julián, sería un tiro muy fuerte ahí con un pañuelo o algo. Sí, seguramente sería yo. Pues somos dos y tú no eras, por entonces... Por eliminación sería yo. Oye, podríamos tener la capacidad de hacer un seguimiento y ver en qué se convierte todo esto, porque la letra está muy bonita, pero tiene una habilidad esta empresa para realizar el riso y andar entre las líneas, ahí en lo blanco de las palabras, que sería interesante verlo, a ver hasta dónde llegue, cómo llegue. Porque ya me imagino yo al vigilante pasándole el paño o la fregona al local, si hay local. Bueno, esto, entre otras cosas, pues bueno, pues que la gente que está siguiendo esto, después, una vez que ya esté en YouTube, ya se quede el vídeo, que nos dejen los comentarios, que crean convenientes sobre instalaciones, sobre otras instalaciones, sobre otro ente público, al más que ellos conozcan, efectivamente se cumpla con esto o no, pues ahí nos dejan los detalles.